Hola solecillos, soy Zuni, bienvenidos a un nuevo video de GoBateLag En esta ocasión traemos a nuestro maravillosísimo Shadow Venonat Esta vez lo vamos a estar probando, ya saben en esta copa selvática Y vamos a llevar de lead a nuestro maravillosísimo Cotton Ya saben que es bastante buenillo Y como cambio seguro vamos a traer a nuestro precioso Venonat Este Venonat es bastante buenito, como lo pueden ver Y lo vamos a llevar con Confusión, Doble Rayo y Colmillo Veneno Ya saben que puede bajar esa defensa y es bastante bueno También vamos a continuar con nuestro maravillosísimo Execute Execute, desgraciadamente yo no le pude quitar la frustración Pero es bastante buenito de Ips Yo prefiero llevarlo con poder pasado porque puede tener algún busteo y ojo ahí Entonces vamos a empezar Me encanta estos Pokémon Oscuros, ya saben que pegan más fuerte Pero tienen un poquito de menos defensa Aquí empezamos contra un Skarmory, un Skarmory Shadow además de todo Que nos va a estar haciendo bastante daño Porque vean todo el daño que nos está causando Yo hago un cambio de inmediato porque no quiero que se quede ahí nuestro maravillosísimo Cotton Le bajamos la defensa, al menos aquí lo que pudimos hacer es bajarle esa defensa Para que al que regrese nuestro maravillosísimo Cotton Pues le podremos bajar al menos más energía Aparte de que es oscuro y ya podremos dejarlo pues bastante tocado Esto obviamente lo tenemos que escudar, no voy a permitir que nos pase a arruinar la existencia Y además de que tenemos ahí detrás a nuestro Execute Un Skarmory es lo peor, lo peor que nos pueda tocar de inicio Es lo peorcillo, pero bueno aquí lo vamos a bajar a puro básico Tuvimos que gastar nuestros dos escudillos, lastimosamente Pero vean lo que tiene detrás, un Stuntis Que este es el Rank 1 en esta copa Y bueno ya lo tenemos bastante complicadillo Yo lo que hago es cambiar inmediatamente a nuestro maravillosísimo Execute Shadow Y vamos a estarle lanzando al menos ese poder pasado Con la esperanza de que nos podamos bustear Nos lanza el Terremoto, posiblemente yo creo que aquí Lo mejor hubiera sido que nos lanzara doble avalancha Pero no, vamos a seguirlo dando a puro básico Que aquí ya estamos a punto de echarnos al Chango Pero pues Vigoroth ya saben que resiste A pesar de que no es su copa ni nada Vamos a ver porque esto lo aguantamos Lo aguantamos bastante bien Y ya de un básico más lo acabamos Pero recordad que Otava tiene un escudete Y pues es también bastante spammer ese Stuntis Y nos lanza una avalanche y era más que suficiente Y esta la perdimos Esta fue la primer batallita Que nos tocaba bastante difícil Pero bueno vamos a pasar a la siguiente A ver contra que personaje esta vez nos enfrentamos Y es un Vigoroth Un Vigoroth se ha estado viendo muchísimo en esta copa Cambia inmediatamente a su ardilla Esta ardillita pues es bastante spammer Ya saben que es muy parecida también a la otra A la que se utiliza en la liga super Pero aquí yo se me fue ahí una bolita de loja Y pudimos darle más daño Posiblemente si nos lo pudimos haber cargado Si hubiéramos cargado a la excelente Este lo voy a dejar entrar Resistimos bastante bien los golpecuerpo Y nos logramos cargar a la ardilla En principio aquí estamos conservando los maravillosos escudos Que son primordiales sobre todo para nuestros pokemillos que tenemos ahí detrás Aquí ya nos pasa a debilitar totalmente Pero pues ese Skorupi no es que resista tanto Sobre todo porque es muy eficaz el daño que le estamos haciendo Nos lanza una coacola De todas maneras yo creo que lo pudimos haber resistido Aquí un colmillo veneno es más que suficiente Para bajarle la defensa a ese Vigoroth Y aquí yo lo que hago es un cambio de inmediato Cambiamos rápidamente golpecuerpo Este también lo vamos a aguantar bastante bien Y seguimos, seguimos aquí con nuestros maravillosos huevetes Y vean aquí a pesar de que es muy eficaz Le hacemos aún así bastante daño Conservamos el escudito Para cualquier cosa Ya de un solo dos golpecitos más Y esto es más que ganado Esta la logramos ganar fácilmente Nos fue mejorcito Ya que esos confusiones Aquí el único problema y más grande Yo creo que es un Skarmory Un Skarmory de Elite es lo peorcillo Pero bueno, pasamos a la siguiente Que aquí ya nos tocan contra personajes Que lograron el rango experto mínimo Y empezamos contra un Altaria Que Altaria ya saben que es el principal aquí Counter de... bueno Cotton es el Counter de Altaria Y aquí esto lo vamos a escudar Porque lo que quiero es lanzarle ese poder pasado Y bajarle algo ese... pues esa energía A su... a su Skarmory Y lleva doble volador Aquí no escudaba Yo creo que este fue el error del rival Porque logramos cargarnos lo a puro básico Aquí yo voy a esperar un poquitín Para ver si se aloca A veces unos no esperan Y se avientan así al ruedo Yo lo que hago es sacar a nuestro Venonat Y fue el mejor movimiento que pudimos hacer Porque él sacó a su propio Skorupi Se ha estado viendo muchísimo este Pokémon Una Coca-Cola no es suficiente para derrotarnos Y yo lo que voy a hacer es aquí tratar de... De cargarme lo a puro básico Pero aún así vamos a conservar el escudito Que lo necesitamos para nuestro maravillosísimo Cotone Si llegara de pura casualidad a ese ataque aéreo Pues nos pasaría a destrozar Aquí escudaba Estuvo bastante bien Porque al menos ya le quitamos un escudite Y logramos cargarnos lo a puro básico a su Altaria Además de que ya le vamos a bajar de la defensa Entonces ya esto fue una más victoria para nosotros Dejó que entre el Veneno X Entonces nos quedaba algo un poquitín ahí de energía Y era más que suficiente para cargarnos a su Skorupi Esta logramos ganarla bastante bien Y pasamos a la siguiente Aquí nos toca contra un Chicken Me recuerda a Pollitos en Fuga, no sé por qué Un Stone Fix Esto también es bastante Se puede decir que bueno Es preferible tenerlo de inicio Porque en principio vamos a estar resistiendo sus ataques Una avalancha la resistimos bastante bien Inclusive hasta dos Igual ya saben que es muy importante Que sea más o menos buenito de PDI Sus preciosos Pokémon que utilicen Vean cómo aguantamos bastante bien las avalanchas Y vamos a lanzarle Porque si él no cubriera Sería más que suficiente que toda la vida de su Stone Fix Y aquí escudaba Aquí escudaba Aquí yo estoy pensando si gastar mi escudete Aquí lo gastábamos Porque recordar que nuestros Pokémillos No es que resistan tanto Sobre todo Venonat Sería prácticamente toda la vida Para nuestro precioso Venonat Pero aquí esto sí que lo dejo entrar Ya estábamos cerca del movimiento Pero nos ganó la prioridad Cambiamos inmediatamente a nuestro preciosísimo Venonat Ya de unos golpecitos Y ya es más que suficiente Tiene un Skorupi Por eso es que también me ha estado gustando muchísimo Venonat Porque es counter perfecto de sus Skorupis estos Vamos a ver Porque recordar que casi siempre lo llevan con ese movimiento de Acuacola Y no es que nos haga tanto daño Aquí es una locura lo que hizo Porque cambió a su preciosísimo Se me va el nombre siempre de este Pokémon No sé por qué A su preciosísimo Cotone Iba a decir Gloom Es que están Están todos de tipo planta Y me hacen bolas Vamos a lanzarle aquí el poder pasado Con la esperanza De que por fin nos bustiemos Que sí me tocó Cabe mencionar que sí me tocó un busteo Solamente que en esta ocasión No pasó Creo que fueron otras batallitas Que estuve probando Y vean Esta la ganamos bastante bien Creo que ahí se quedó pegado O el rival se retiró No sé qué No sé qué demonios pasó Pero esta la ganamos bastante bien A pesar de que estábamos teniendo Un poquito de comienzos medio extraños Pasamos a la siguiente A la siguiente ronda Esta creo que ya sería la última O algo así A ver vamos a ver contra qué Contra qué personaje Y un Whopper Aquí estamos bastante bien Cambiaba inmediatamente A su precioso Cotone Y nosotros lo mejor que podemos hacer Es pasar a Benodat Para estarle haciendo muchísimo daño Con ese ataque Ahí está Sería toda la vida Regresa con su Con su preciosísimo Pokémon De tipo fuego Aquí le vamos a bajar La defensa Porque este es un Pokémon Que está bastante complicado Sobre todo para nuestro equipo Por esos fuegos Y nosotros no queremos Nada de fuego Aquí lo que hago Es regresar obviamente Con nuestro precioso Execute Aquí es donde hace nuestra La aparición Magistrar Y aquí se subía el ataque Pero vean que aún así Nosotros lo estamos cargando A puro básico Porque el Encanto Pues no le haría ningún daño Y sería lo peorcillo Aquí cargamos al Excelente Con la esperanza de bucearnos Y no, no se gustea Yo creo que pensaba Que podía haberse El otro movimiento Es una ventaja Al menos que pudimos lanzarle Pero aquí yo creo que se precipitó No sé qué demonios pasó Pero bueno Vamos a pasar aquí Con nuestro preciosísimo Cotoné Que cualquier movimiento Que nos lance Lo vamos a resistir Bastante bien Aquí ya está En prietos en aprietos Ya está muy Muy apretado Su Pokémon Este me parece Que también lo resistimos Bastante bien Aquí nos podemos dar El lujo de conservar Nuestro maravilloso escudo Y cargarnos Lo a puro básico Esta la ganamos Bastante bien La ganamos bastante bien Tuvimos a favor Que empezaba Con su precioso monete Con su precioso Simo Whopper Y me recuerda A las hamburguesas Pasamos de aquí A reclamar Las recompensitas Y nos tocaba un Asphalt Que no salió Shiny Por desgracia Pero logramos subir Ahí unos puntillos Entonces Bastante bien Espero les haya gustado El video del día de hoy A mí la verdad Que me ha gustado muchísimo Este Venonat Es bastante bueno Este Shadow Y también este Execute Ya saben Dejarme ahí en los comentarios Cómo van ustedes Si tienen algún equipo Que vaya bastante bien Igual mandármelo Ahí por correito Dejar su manita arriba Suscríbanse Y nos vamos a ver muy pronto En un próximo En un próximo videito Adiosito